Música Sean todo mas que bienvenidos A un nuevo video de Loque TV El canal mas informado De toda America Latina Y el mundo Los invito a que se suscriban Y activen la campanita de notificacion Para que Youtube les notifique Cada vez que suba un nuevo video Bueno mi gente Ahora si que se ha aprendido esto Y es que encuentran Al cuerpo de Juan José Valerio Hernández Donde supuestamente Su camion o su patana Como mejor decirlo O mejor como ustedes los entiendan Ha caido por un arroyo Del mal caribe Mi gente Donde quedo bastante destrozado Aqui podemos ver las imágenes Como estan sacando Lo que ha quedado del chasis De lo que es el camion Donde el se estaba transportando Algo bastante Pero bastante doloroso Para lo que es la familia De José Hernández Mi gente Realmente esto ha dejado A esta familia Bastante devastada Bastante dolida Por esta gran perdida De esta gran persona Que lo que hacia era Buscar El sustento de vida De cada dia De su familia Realmente es algo Bastante sorprendente Ustedes dejaran En las cajas de los comentarios Sus condolencias Para esta gran familia Que lo necesita Ahora mismo Ahí vemos los buzos Mi gente Que han estado buscando El rastro De José Mi gente Por todo El mal caribe Es algo bastante Sorprendente Lo que esta haciendo La justicia dominicana Por sus Habitantes Veamos Este video Mas adelante Que le dejaré Para que ustedes Se nutran De esta gran Informacion Ahora Sin mucho menos Preámbulos Te mostraré Estamos Partiendo Hacia allá De hecho No estamos allí Porque estamos esperando Esta comisión Que nos enteramos A través de ustedes Y de los medios Y de la señora Vamos a estar en la zona Porque hay un personal De 10 buzos De lo que es El cuerpo de bomberos De Santo Domingo Este Que están allí Pues realizando Las labores de búsqueda En toda Este litoral Que es la avenida La comérita En las aguas Del mar Caribe La comérita La comérita La comérita La comérita La comérita La comérita